Y yo sabes que te gusto, porque estás en la loca Cuando yo te miro, te mordes la boca Yo solo quiero verte bailando en ropa Y en la misma cama, en la misma ropa Vámonos al baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, pues somos ganas